¡Aloja, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Parece que el Real Madrid ha ganado la Copita, nuevo campeón el Atlético de Madrid, que ya lo sabíamos. Recibimos ahí 20 milloncitos. Ahora es el momento en el que se lesionan todos. Y vamos a ver, porque nosotros terminamos finalmente quintos, pero la Copa... ¿Dónde está la Copa? ¿Dónde está aquí? El Alavés parece que sube. Copas Nacionales aquí, perdonad. El Madrid gana 0-2 al Betis, así que se llevan ahí la Copita. Este año no se llevan la Liga. Pero bueno, Málaga y Almería. Os vais por ahí, que no os quiere... El chico este no os quiere. Nos quiere, yo no es que nos quiera. Vale. Empieza la nueva temporada. Hemos hecho bastantes ventas. Tenemos 105 milloncitos, que no nos va a servir para nada, creo. No voy a... No, veis. Ni termino cuarto, ni bajo el salario, ni termino tres temporadas con un 10% por encima. Esta temporada, con las ventas y demás, espero que sí que se pueda concretar eso, pero bueno. Bueno, no sé... No sé cómo terminará yendo. A ver, voy a ir a lesionado, pero... Pero si este ya estaba lesionado. Me suena a mí. Pero bueno, no le vamos a dar más importancia a esta temporada y voy a hacer la última y si eso ya empiezo... No sé si con otro equipo o con el mismo Celta, pero tratando de planificar un poco mejor todo. No tengo ni idea de cómo me lo voy a montar, pero bueno. Tengo muy buenos canteranos. Puedo jugar dos temporadas más, pero ya son jugadores que no van a ser tan conocidos. ¡Uh! Sensi, ¿eh? 28 millones por Sensi. Me quito 100.000 euros. Y es un jugador que no va a progresar mucho. Me he quitado a... Me quito a Rubén Blanco. Sensi, pues puedo aceptarla, ¿eh? Vamos a... Contra oferta, 32 millones. A ver si me dan 32 millones. Sé que van de primeras a rechazarla, pero después igual me hacen otra oferta. Vamos a estar abiertos a una negociación por Sensi. Que parece que vienen equipos... ¡Uh! El Madrid se queda fuera y pasa el Barcelona, ¿eh? Barcelona se puede hacer con la Champions. Huesca. Real Sociedad. Este chico tampoco se quiere ir. Ronaldo Vieira no se quiere ir. No me lo puedo creer. No me lo puedo... Pensé que lo había vendido, tío. Estaba convencidísimo de que... De que lo había vendido, ¿eh? A ver, vamos a estar pendientes del entrenamiento. Efectivamente, se puede entrenar. No hay que olvidarse nunca de entrenar, chicos. Es bastante importante, me parece a mí. Y ya sabéis, haré un pequeño cortecito para el entrenamiento. Y ahora... Ahora vuelvo. ¡Uh! Calum Narmer sube ahí bastante. Y... Rafa Martínez está ahí. Van Aken también. Rafa Martínez, ¿eh? El lateral izquierdo que le puede quitar la posición a Firpo. Poco se habla. Wesley Luis. Iván Guerrero. Oye, bastante bien, bastante bien. Omar sigue subiendo poquito a poco. Boyan Morey sube. Asensio no termina de concretar. Y... Y... Nada más. Eh... Porque día sí que terminó de subir. Ya lo habíamos visto. Y... Venga. Le doy una pausa y ahora... Estamos ya otra vez por aquí. Con... Final... Eh... Del entrenamiento anterior. ¡Uh! Rafa Martínez no termina de subir. Van Aken tampoco. Pero por poquito, ¿eh? Por poquito. Estoy potenciando la defensa, que es lo que más me parece que necesito. O he visto en los últimos partidos. Pero bueno. Eh... Voy a empezar a poner físico, creo, ya de cara a la temporada que viene. Estaremos en Europa League. Pero bueno. Miranda de Ebro. Qué pesados, tío. Es que... No sé si pasar ya de darle a esto. Porque es que no va a haber ninguno que... Que tal. Estoy por... Liberarlo ya directamente. Y que me dejen de dar... ¡Uh! Gana el Liverpool y gana la Lazio. Así que el Barça se queda sin Champions League. Me alegro un poquito, porque nunca hay que darle victorias al Barça. Pero bueno. Eh... Uno de junio. Blanco lesionado. Yo no sé qué hacéis para lesionaros, chicos. Yo os entreno normal y corriente. Os entreno normal y corriente. Es que no lo puedo creer. Pero bueno. Al final me he puesto el físico. Soy bobo tonto. Vamos a tratar de pasar hasta llegar al marcado de fichajes. Y que me empiecen a hacer ahí ofertitas. Vamos a ver otro entrenamiento. Ya estamos aquí con el otro entrenamiento más. Eh... No terminan de concretarse las subiditas. Pero bueno. Vamos a seguir dándole a continuar. Que es lo que toca. Eh... Ogusu no se quiere ir. Y Vieira tampoco. Pues estoy por liberarlos. No voy a ingresar por ellos. Porque van a estar rechazando constantemente. Me lo quito ya de en medio. Que me quiten ahí... Tal y listo. Uh... El Betis puede interesarte, amigo. ¿Por qué no? Sería dar un paso atrás. El Getafe lo puede entender, pero... ¿El Betis? Porque el Betis es... Se ha terminado muy bien. Ha terminado muy bien. Amigo. Vamos a ver... Ogusu, Lugo, Mallorca... No van a querer... Estoy por quitarlo ya. Os lo digo en serio. Me está quitando 31. Mira, vamos a... Hacerlo. Liberar al jugador. Esto acerraría un pago de 2 millones en compensación. Es que... ¿Me compensa? Le quedan 3 años, tío. Yo creo que me compensa. Porque es que... No está contento. Está generando mal cuerpo al equipo. Y demás... Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a poner... Musiquita. ¿Tú qué progresión tienes? No, ¿por qué me haces esto? A ver, empecemos con Gurdiel. Gurdiel. ¿Qué atributos tienes? 94. Extremo. No me interesas. Vamos a ponerte a la lista de transferibles. ¿No me van a dar mucha pasta? No. Lemos. En eco lemos. Central destructor. A la lista de transferibles. Añadir a la lista de transferibles. Lazo. Martín Lazo. Mediocentro general. 94. Me puedes interesar. Me temo que no te puedo garantizar participación en esta temporada. Isaac Vigas. Víctor Isaac. No es el mismo. Portero. De 99. 88. 99. A ver. Está ahí Villarejo. Vamos a darle. Me temo que no puedo... Tal. Suárez. Raúl Suárez. Tenía bastante buen atributo, pero no suficiente. Tengo mejores. Añadir a la lista de transferibles. Añadir a la lista de transferibles. Este es mejor. Y este tiene la misma. Pues vamos a este... No. A vender este no. Esa es parte de mis planes. Te asignaré una posición nueva en el equipo. Jugador clave no. Rotación de jugador. ¿Vale? Y Morillas. Vamos a ponerte como transferible. Son 16 millones lo que puedo ingresar. Vamos con Martínez. Sergio Martínez. A ver. 88. 99. Delantero. Centro. Jugador clave. No. Rotación. Me temo que no puedo tal. Pero llegará. Llegará. Medio centro recuperador. Luca González. Puede ser 99. Ojito. Este me lo voy a quedar. Pero me temo que tal. Ya estás con esto bajo. Holland. Keanu Holland. Este estuvo en el Valencia cedido, si no recuerdo mal. Efectivamente. Tiene unos muy buenos atributos. Nos lo vamos a quedar. Jugador. Rotación de jugador. Y Isaac Vigas. Este sí. Lateral ofensivo. Que se ha estancado un poquito. Nos lo vamos a quedar. Ya le supitemos eso. Y Khan ha lesionado. Este yo creo que Khan así que lo terminamos vendiendo. No lo recuerdo bien. Vamos a ver. Manager. Manager. Menos 11%. Necesito algunos milloncitos más. A ver qué está pasando. Oferta de traspaso. Ha retirado. Pero. Que oferta me llegó a hacer. Que oferta. Si no. Ay. Gurdiel. Eh. Bilbao y Granada. Pues te vas a ir a Bilbao. Te vas a ir a Bilbao. Vamos a darle. Aceptar a Bilbao. Seis milloncitos más que nos llevamos. Y. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Traspaso acordado. Vamos a ver si hay entrenamiento. No hay entrenamiento. Yo diría que sí. No. Sí. Ya hay entrenamiento. Y seguramente me he pasado de largo. No he puesto otra vez el físico. Me cago en la mar. Tenemos 44 jugadores. Eh. No sé exactamente qué. En qué día estamos. Pero bueno. Vamos. Vamos un momento. A ver el entrenamiento. Es la bomba. Porque me acabo de fijar. De que. Me pone arriba. 42 de 44 jugadores. Pero luego tengo una penalización. Del 20%. Porque tengo 10 jugadores de más. Es algo que. No me entra en la cabeza. No se me han ido. Me han venido los cedidos. Y no se me han terminado de ir los otros. Yo es algo que no. No puedo comprender. Carlos Martín. Sube ahí. A 84. Muy bien. Muy bien ahí. Porque vamos. Bastante a tope. Con los centrales. La defensa. Está. Muy bien. No me lo. Puedo. No me lo puedo creer. Pero. Va muy bien. Va muy bien. Tenemos dos. Bastante buenos. No lo van a subir. Tanto como deberían. Por culpa de esta penalización. De que tengo demasiados jugadores. Ogusu. Mira pues. Ogusu. No se quieren ir. Como no te. Te quieres ir. Me va a dar igual. Y te voy a liberar. Liberamos. El presidente se ha negado a darle la carta de libertad. Pues nada. No me lo puedo creer. Ahora encima. No puedo venderlo tío. No me lo puedo creer. Newcastle. Vete por ahí. No te quiero. No te quiero. Newcastle. ¿Qué más tenemos por aquí? Más entrenamientos. ¿Cuántos días faltan? Estamos a día 11. Faltan tres días. En el día 14. Tiene que ser en el día 14. A ver si llegamos al día 14. Y estamos en el día 13. Vieira. Tampoco se va a querer ir. No entiendo por qué no se quiere ir. ¿Y cuánto tendría que pagar a este? Dos millones y pico. No me deja. El presidente se niega. El presi se mete en medio de mis negocios y no me deja liberar a este jugador. Mal rollito, señor White. Día 14. Podemos entrenar. Raúl Suárez. ¿Este qué? ¿Qué atributos tiene? Este lo puedo vender. Responder. Te vas a ir para Getafe. Que me cae... Aunque acaba de ascender el Alavés. Pero necesito... Milloncitos, ¿eh? Vamos a aceptar esta. Lo siento por los otros. Vamos a aceptarla. Y vamos a entrenar. Y lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Veo este entrenamiento. Vemos el resultado de este entrenamiento. Y nos vamos despidiendo, ¿vale? A ver... Y yo ya veo por mi cuenta el otro. Vale. Resultado. No parece que crezca ninguno. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y... Vamos a tirar de cantera. Vamos a tirar de cantera. A ver si surge como una masía. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!